A una semana de haberse iniciado la venta de kits electorales para el proceso de revocatorias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales vendió 23 kits, de los cuales 19 han sido adquiridos en la ciudad de Arequipa y 4 en Lima. Brenda López, coordinadora de la OMP, precisó que las solicitudes de kits buscan revocar a autoridades de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Uchumayo, Arequipa Provincial, Hunter, Yanaguara y Yura. Para la provincia de Arequipa hemos vendido kit electoral para el distrito de Cerro Colorado, Alto Selva Alegre, Uchumayo, Yarabamba, Santa Rita de Ciguas, Arequipa Provincial, Jacobo Hunter, Yanaguara, que se han vendido dos kits electorales, y Yura. En el caso del departamento de la provincia de Castilla hemos vendido kit para Huancarqui 2, Chichas y Ayo. En Islay, para el distrito de Islay, en Camaná, para la provincial de Camaná dos kits electorales y para el distrito de Ocoña. En la provincia de Condesullos, para el distrito de Chichas dos kits y para Chiquibamba Provincia. Y en Carabelí, para los distritos de Yauca y Chala. Brenda López dio a conocer que diariamente se reciben unas 20 consultas de pobladores que acuden a la OMP para indagar acerca de los requisitos para la adquisición de los kits electorales, lo que demuestra que existe un gran interés por parte de la población. Asimismo, señaló que la documentación para pedir la revocatoria del alcalde Alfredo Segarra fue adquirida en la ciudad de Lima. Más o menos tenemos un promedio de 20 consultas por día. Básicamente lo que requieren es información sobre los requisitos para la compra de kits electoral y también alguna información sobre lo que es en sí el proceso de la consulta de revocatorias. ¿Hay gran interés por parte de la población de conocer acerca de esto? Sí, hay expectativa por saber qué es lo que conlleva una consulta de revocatorias. Para estos kits que han sido vendidos en Lima, ¿a qué distritos son? Los distritos que han comprado en Lima han sido para Ayo, Castilla, el distrito de Yauca, Carabelí y para la provincia de Arequipa, la provincial de Arequipa y para el distrito de Cerro Colorado. ¿Así se adquirieron kits para el municipio provincial? Sí, efectivamente, para el alcalde de Arequipa. Efectivamente se ha comprado el kit electoral en OMP de Lima. Sin embargo, la valla para intentar remover a la autoridad de DIL es alta, pues se tendrá que adjuntar más de 175.000 firmas que representan el 25% de la población en la provincia.